Hermanos, por favor, hermanos, aleluya hacia el cielo y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta hora maravillosa. Padre bueno, Dios todopoderoso, en esta hora, Padre, gracias, Señor Jesús, en esta hora maravillosa, Dios mío. Le pedimos como tu pueblo, Señor, que tu Dios de gloria envíe, Señor, esa palabra a nuestra vida, Señor, a nuestros corazones y que nuestros corazones estén sensibles, Padre, atentos para atender, Señor, aleluya a tu palabra y poder atesorarla en vuestra alma, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Jehová, reprende, Dios de gloria, toda obra demoníaca, Señor, todo plan satánico, toda obra, Señor, contraria a tu palabra, toda obra contraria a la predicación de tu santidad, amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu santo Espíritu, Señor, toma el control, en esta hora te lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos gloria a Dios, hermanos. Le damos gloria al santo de Israel, a nuestro Dios, dador de la vida. Le damos gloria a su lugar ahí, hermanos, rogamos la reverencia durante la predicación, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Padre amado, gracias, Señor, te amamos. Gloria a Dios. Quiero hablar bajo un tema, hermanos, bien importante, en estos últimos tiempos, en estos últimos días, hermanos, en la cual todos sabemos, a la luz de la palabra, que el Señor se acerca ya. Él ya viene pronto y la iglesia tiene que estar firme en la brecha. Resultado de una vida nueva. Y como resultado y producto, hermanos, de una vida nueva en el Evangelio de Jesucristo, aleluya, traemos nuestra vida a los pies del Señor, dando lo mejor de nuestra vida día con día. Y día con día, según la luz de la palabra en nuestra vida, sigue alumbrando todo nuestro ser. Por eso, nuestro ser, hermanos, en esa, perdón, en ese evento tan glorioso y poderoso que nosotros, la iglesia, estamos esperando, todo nuestro ser tiene que estar, aleluya, o gloria, tiene que ser hallado, irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Se hallan irreprensible la venida del Señor. Ahora, como resultado de una vida nueva en Cristo, tenemos como producto, hermanos, la obediencia. Y la obediencia, hermanos, a esta palabra, trae a nosotros esta paciencia en la cual Santiago habla, aleluya, en cuanto al mensaje de ser pacientes en cuanto a la venida del Señor, hermanos. Aleluya. Y humanamente, muchas veces, la iglesia se desespera. Ah, ¿cuándo viene el Señor? ¿Cuándo será que va a venir? Ya las luchas y las pruebas, enfermedades, yo ya no las soporto. Yo quiero que Él ya venga. Ahora, la pregunta grande, hermanos, para todos nosotros, ¿estamos preparados? ¿Qué dice el Señor en cuanto a nuestro diario vivir? A una vida plena, apartada del pecado. A una vida plena, hermanos, apartados, aleluya, de lo del mundo. Apartados de las vanidades de este mundo y de todo lo que ofrece este mundo. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque al parecer, alábelo, 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 contigo. Al parecer, hermanos, nos queremos muchas veces desesperar. Viene el desespero. Aleluya. Sea por opresiones de este mundo. Oh, gloria a Dios para siempre. Y cuando vienen y atacan los afanes a nuestra vida, se nos olvida, oh, gloria, que estamos en una espera. Oh, Padre. Alabanzas al nombre de Jesús de Nazaret. A una espera, oh, gloria, nunca antes vista. Alabado sea el Cristo de la gloria. Nunca antes vista. Y alba te alaba, Jehová. Aleluya. Pero él viene. Aleluya. Aleluya. Él viene, aleluya, según su palabra, como ladrón en la noche. Aleluya. Aleluya. En la hora menos esperada, en el momento menos esperado, él aparecerá con gloria y majestad y poder, o gloria a levantar a una propiedad que tiene, aleluya, alma te alaba, Jehová. A una propiedad privada. Ahora, dice que esa propiedad se guarda y se cuida. En sí mismo, os santificamos cada día con día para agradar al Señor. Aleluya. Alabanzas al nombre del Todopoderoso. Ahora, ¿qué estamos haciendo en cuanto a la santificación de vuestra vida, de vuestras almas? Porque si estamos cuidando esta salvación, hermanos, con temor y temblor. Aleluya. Estamos, hermanos, haciendo lo que la palabra del Señor os manda a cada uno de vosotros. Yo no puedo estar viendo lo que el hermano Manolo está haciendo. Yo no puedo estar viendo lo que el hermano Luis está haciendo. Yo tengo que ver mi vida, cómo está delante del Señor. Santo Dios. Predicador, predícate a sí mismo. Entonces, miraremos resultados grandes de una vida nueva en el Señor. Unos resultados, hermanos, en la cual hay una oración de fervor. Hay una oración verdaderamente que nos lleva al cielo. Aleluya. Oh, gloria. Y parece que andamos, amados hermanos, llenos, llenos, llenos de esa esperanza. Viva. 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 Porque cada uno de nosotros tenemos una esperanza viva. En la cual, hermanos, aleluya, tenemos que estar seguros. Oh, gloria. A Dios. Oiga, bien segurísimos que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo. Oh, gloria. Ni lo ancho. O podrás separar de esa esperanza viva que es el Señor. Oh, gloria. A Dios para siempre. Ahora, en la cual, hermanos, una vida nueva significa un trasfondo desde adentro del corazón. Una transformación, hermanos, que trae, aleluya, esta palabra cuando la trasladamos hasta lo más profundo de nuestros corazones. alabanzas al nombre de Jesús y traemos un corazón, hermanos, aleluya, herido de allá afuera. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque queramos o no, hermanos, aleluya, llega la frialdad a nuestra vida. ¿Cómo podemos contrarrestar una frialdad? Ya no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de ir al culto. Entonces, quiere decir que usted ya no tiene deseos de ir al cielo. Alábenos. En esta hora es para siempre. El que desea ir al cielo se santifica a sí mismo. El que quiere ir al cielo se esfuerza a sí mismo. No hay necesidad de decirle, hermanos, ore más. Oh, hermanos líder, vamos a meterlos en ayuno. Hermanas, damas, vamos a meterlos en ayuno. Hermanos, vamos a orar todos fervientemente que este culto sea bendecido por el Padre, por el Espíritu Santo que mora en cada uno de vosotros. Oh, alabanza al nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Una vida postrada, una vida humillada, una vida entregada a las cosas espirituales, hermanos. Un deseo que despierta a nuestro corazón y aún nuestras entrañas se conmueven por estar en la casa de Dios alzando las manos, alabando a Dios, dándole lo oro al Señor, alabado sea su nombre. Por tanto, tu nombre Jesús de Nazaret. Entonces, hay una vida de oración. Entonces, si hay oración en nuestra vida, hermanos, hay una vida espiritual. Oh, gloria a Dios para siempre. Mi alma te alaba, Jehová. Una vida que se conduce, oh, gloria, a la presencia siempre de Dios Todopoderoso. Siempre, el Señor, hermanos, a tiempo va a traer su palabra dada a su pueblo. Ahora, el pueblo que la recibe, recibe bendición. Mi alma te alaba, Jehová. El pueblo que recibe la palabra, hermanos, recibe su santo espíritu. Oh, gloria a Dios para siempre. Un nuevo ser, una nueva persona, alabanza al nombre de Jesús. Y es que el que está esperando en Jesucristo, hermanos, en esa avenida, alabanza al nombre de Jesucristo, trae ese cambio y su vida, hermanos, ya no es la misma de antes. Como dice lo segunda de Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo y ahí va de vuelta ese verso, aleluya, es palabra de Dios, aleluya, y yo no tengo ningún problema por volverlo a repetir. El Señor no tuvo problemas también para seguir predicando durante su ministerio aquí en la tierra. Siempre sus mensajes fueron centro al arrepentimiento, traiendo las vidas, hermanos, llamando al arrepentimiento. no a una tradición de hombre humano mortal, sino un mensaje, aleluya, que descendía de arriba de los cielos para que el hombre y la mujer se arrepintieran. Alabanzas al nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo vamos a poder reclamar cosas en las cuales, hermanos, nosotros ni por cerca queremos mover nosotros ni por cerca queremos movernos a la oración? Aleluya, oh gloria a Dios para siempre. Una tradición en la cual, hermanos, nos presentamos al culto, comienzan los cantos, cantamos, nos sentamos, escuchamos al predicador y nos vamos como nos venimos o peor. No, aquí el Señor canta, aleluya, aquí el Señor le manda un cambio, una restauración, alabado sea su nombre para siempre, Padre eterno. Y Él dio su vida hasta la muerte y no solo, hermanos, Él, sino que también ellos. Entonces, siguieron los pasos del Maestro y muchas veces predicamos y decimos, yo predico un mensaje cristo-céntrico. Mire, tengamos cuidado cuando hablamos de esa forma, porque el mensaje cristo-céntrico es arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. A que lo entiendan o lo prediquen diferente es el problema del hombre en la tierra. Porque el mensaje cristo-céntrico ahora no han puesto, hermanos, como amor nada más. Pero no, hermanos, están dándose cuenta que Dios demanda santidad, en ese amor. En ese amor de Cristo él demanda obediencia, en ese amor de Cristo demanda fidelidad, en ese amor de Cristo demanda de su pueblo. Gloria a todos, Padre, Padre, mi alma te alaba Dios para, aleluya, santo es tu nombre para siempre. Aleluya. Escuchamos el mensaje de arriba y a los tres minutos se nos olvida. Cristo vive. de que se trató de que se trató el mensaje de que se trató Ah, fíjate que ya no me acuerdo tampoco. Aleluya. Pero cuando el hombre y la mujer de Dios vienen dispuestos a escuchar, aleluya, y a poder entender ya el mensaje de arriba, nos volvemos hacedores de la palabra. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Vaya un ejemplo, el mensaje de ahora, el de la paciencia. Aleluya. ¿Qué estamos haciendo en medio de esa paciencia? Para los que la tienen. Y el que no la tiene se le va a activar. Alabanzas al nombre de Jesús porque la palabra es potencia del cielo para restaurar, para renovar, para transformar y para edificar. Alabanzas, al bendito nombre de Jesús de Nazaret. Predicamos de un Cristo, aleluya, resucitado. Él vive, Él no está muerto, Él tiene poder, Él tiene autoridad, aleluya, y Él tiene el poder para matar y para dar vida también. Aleluya. Alabanzas, Él vive. Uy, dirá usted, para matar, ya me dio miedo. ¿Acaso no es el dador de la vida, pues? Él la puede quitar también. Alabanzas al nombre de Jesús. Y en este día, Él ha tenido misericordia, aleluya, Él ha tenido misericordia de todos nosotros, ha tenido misericordia de nuestros hijos, ha tenido misericordia, aleluya, de todos nuestros seres queridos. Y en reconocer, hermanos, la existencia, el poder, la soberanía, la santidad de ese Dios poderoso, implica, hermanos, que nosotros vivamos haciendo su voluntad. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque la voluntad de Dios, todos lo sabemos, es vuestra santificación. Entonces, ¿cómo quiere ir al cielo usted sin santificarse? Aleluya. Y esto implica, hermanos, aleluya, estar esperando cómo la iglesia nosotros estamos esperando. Estamos esperando. Esos aplausos eran para mí, gracias, hermanos. Si es para el Señor, déselo más fuerte conmigo. Profetas mayores y menores, hermanos, entregaban los mensajes a los siervos de Dios, a los reyes, al pueblo todo en general de Israel. Aleluya. En una ocasión, el Señor envía a Jonás a este lugar y lo envía delante de ese rey ahí en Nínive. Ese pueblo se arrepintió porque atendió aquella palabra que no era de Jonás. Aleluya. Pero Jonás traía el mensaje. Aleluya. Y ese Dios poderoso pasó ese carbón encendido. Santo Jehová. Santo Jehová. Miramos aún a un aleluya profeta de los menores con toda autoridad de lo alto, hermanos. No importaba aleluya su vida, no le importaba si su vida llegaba a peligro de muerte. Él iba, entregaba el mensaje o gloria a Dios para siempre. Pusiera las caras que pusieran los reyes, pusiera las caras que pusiera el mismo pueblo, ese hombre seguía predicando, ese hombre llevaba el mensaje, ese hombre. Aleluya. Pastor, ¿y por qué yo siento miedo en predicarle a alguien? Aleluya. Porque todavía usted no está esperando al que lo ha llamado. Santo Jehová, oh Dios todopoderoso. Porque cuando nosotros conocemos y entendemos al que nos ha hecho el llamado, aleluya, también nosotros queremos trasladar aquel deseo, aquella necesidad, aquella salvación que ya nosotros tenemos por la fe y la gracia de Jesucristo. Ya te alabas, Dios. Hoy en todos poderosos. Ahora, ¿qué resultados hay en nuestra vida? El venir a la iglesia a presentarnos, orar a Dios, hablar con Él, porque hasta la oración tiene que tener un resultado en nuestra vida. Un producto de un arrepentimiento genuino, de verdad. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús, en la cual hermano, verdaderamente venimos, aleluya, no, aleluya, ¿cuál es la ropa? ¿Cuál es la corbata? ¿Cuál es el peinado que trae la iglesia? ¿Cuál es la posición en la cual se sentó ahora? No, venimos con el deseo siempre, hermanos, oh gloria, aleluya, de presentarnos ante el Dios verdadero, aleluya, ante el Dios poderoso, ante el Dios santo y sublime y soberano, a ese Dios sanador, a ese Dios que levanta al cajido y liberta al cautivo. Ahora, en medio de la transformación, hermanos, la decisión es nuestra. Aleluya. el dejar el mundo, la decisión es nuestra. El dejar la vanidad, la decisión es nuestra. Oh gloria, adiós para siempre. Y los que han venido hoy, yo no sé a dónde tiene la posición de vuestra salvación, si la tiene como número uno, esa persona se congrega, esa persona se santifica, esa persona obedece, esa persona trae su vida a los pies de Cristo. Aleluya. Ahora, él no importa, hermanos, a lo que esté pasando alrededor. Aleluya. Y alma te alaba, Jehová. Hay las necesidades de cualquier índole. Nosotros traemos, hermanos, nuestra vida y me gusta lo que habla Pablo, que él, hermanos, expresó con todo el Espíritu Santo que él traía las marcas del Señor Jesús. ¿Qué significa para la iglesia actual de ahora? Porque la iglesia actual de ahora no quiere sufrir. Parece que el sufrimiento de la iglesia ahora es presentarse a un culto de vez en cuando y decir yo soy cristiano y voy para arriba. ¿A dónde está la evidencia de la paciencia en tu vida? ¿A dónde está la obediencia de la paciencia en tu ser cristiano? ¿A dónde está la obediencia? Aleluya. La identidad. Algunos se pierden un culto porque dejaron los frijoles hirviendo. Algunos se pierden un culto porque llegó el tío, llegó la tía, llegó el familiar. Algunos se llegó el culto, la hora del culto y a la hora del culto pastor me sucedió algo. ¿Ajá qué fue? Me pegó un dolor de cabeza. ¿Sabes quién fue que dedicó ese dolor de cabeza a tu vida? Satanás. Aleluya. Aleluya. Porque cada culto que celebramos es una bendición para vuestra alma. Aleluya. Estamos alimentando vuestro espíritu. Mi alma te alaba todo el poderoso. ¿Cómo alimentamos a nuestro ser nosotros? Glória a Dios. Ese ser que necesita vida espiritual. Aleluya. Mi alma te alaba. Una vida transformada, hermanos. Aleluya. No se evidencia nada más en la vestimenta. Antes se cortaba el cabello, ahora se lo dejó largo. Eso es bueno. Pero la transformación nace en un corazón verdadero agradecido, en un corazón contrito y bien humillado por gloria a Dios Todopoderoso. Y dice un canto y ese canto me gusta y algunos hermanos lo han cantado. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús. Cuando viene la lucha y la prueba, hermanos, miramos hacia la cruz, nos acordamos que no estamos solos o nos enfrancamos en el pasito ese pequeño y nos ahogamos. Aleluya. En ese problema. Sabiendo el Señor que solo es de doblar las rodillas, confiar en Él, aclamar a Él, aleluya, y todo el Señor lo hará conforme a su voluntad. Pero hay que creer de verdad al Señor, hermanos. Es que Padre, aleluya, hay que creer de verdad al Señor. Y es tan cierto, hermanos, que la evidencia del cristiano que está esperando en el Señor se esfuerza, trae su vida en un esfuerzo y en una valentía, valor. Se llama valor, se llama entrega total a las cosas espirituales. ahora, un culto usted no lo va a cambiar por cualquier cosa. Aleluya. Mi alma te daba, Jehová. Un culto no lo va a cambiar por cosas de sentimientos. Me peleé por el hermano, me peleé con mi mujer, me peleé con mi hijo, me peleé con mi tío. Por eso no vine al culto porque no quiero llegar enojado al culto y que todos mis hermanos me miren enojado. es cuando más usted tiene que venir a los pies del maestro y decirle Señor, perdóname, 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 perdóname. Por eso me gusta la vida de la enseñanza poderosa que nos da David. La vida de David hermano nos enseña Aleluya que podemos pecar, podemos cometer errores delante de Dios. Aleluya. Mas sin embargo este hombre nos enseña el arrepentimiento de verdad con todo el corazón, una vida esperando. Aleluya en el Señor. Miramos a un David arrepentido con todo el corazón. Ahora, hay algo importante, este hombre no vuelve a cometer el mismo pecado. Santo Jehová. Aleluya. Miramos a un Pablo también haciendo lo mismo, no vuelve a lo mismo a cometer pecados en las cuales de aquella transformación según el Señor hermano, en su vida no vuelve a los rudimentos de su vida pasada. Santo Jehová. Sino que trae una vida total entregada a las cosas espirituales de verdad. O sea, que no le importó la vida que tenía relacionada con Gamaliel. No le importó la vida en cuanto a la tradición de los hombres alabanzas al nombre de Cristo Jesús porque él ya conocía al verdadero santo, 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 santo Jehová de los ejércitos. Aleluya. Ahora, esa es la importancia hermanos de conocer a Dios. Aleluya. Porque es muy diferente aleluya. Hay mucha diferencia hermanos entreguen aceptar a Dios pero no tener la importancia después de conocerle, de entenderle. Alabanza al nombre de Jesús. Convertido o convencido de cuáles somos nosotros. Alabanza al nombre de Jesús. El convertido sabe para dónde va y para dónde viene. El convertido sabe lo que hace. El convertido está llorando el hermano ahí en oración. Esa persona se une en ese clamor. Alabanza al nombre de Jesús. El convertido hermano se congrega. El convertido busca a Dios en oración. Alabanza al nombre de Cristo Jesús. El convertido hermano siempre está incómodo por estar hablando íntimamente con el Señor. Hubo una relación íntima con el Santo de Israel. Hubo una relación íntima. Miren hermano yo le voy a decir una cosa bien clara ahora. Creo que ya llegó el tiempo en la cual ya nosotros la iglesia del Señor en general alrededor de todo el mundo ya no tiene tiempo para estar pidiendo cosas materiales. Si hay vida hasta este último tiempo en la cual estamos viviendo en nuestro ser aleluya. Aleluya es porque el Señor ha tenido misericordia hasta el día de hoy pero como estamos aprovechando ese momento de misericordia ese momento porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia que los hombres aquí en la tierra aleluya y por eso este hombre inteligentemente pide estar en las manos de Dios que en las manos de los hombres mire la vida entregada viene a ser sabia sabe pensar y sabe hablar sabe lo que va a hablar con su boca sabe pensar lo que va a hacer con su ser con su mente y con todo su corazón porque conoce ya la ley de su Dios no toma decisiones a la ligera no toma decisiones ah no me importa lo que vayan a decir no me importa si va a afectar a mi familia mi hogar no me importa yo solo quiero sentir el deseo la satisfacción de hacer lo que yo quiero grandes hombres cayeron de la gracia de Dios por hacer lo que a ellos le pino hacer en gana hacer mi alma te alaba Jehová apartando el Espíritu Santo y haciendo con avidez toda índole de aleluya mi alma te alaba Jehová Dios todo poderoso con astucia con astucia pues aleluya hombres que piensan que se la saben todo y no saben nada aleluya mi alma te alaba Jehová hombres hombres en las cuales conociendo la ley de Dios se vuelven atrás no seamos hermanos como los que aquel día el Señor o mejor dicho como Sodoma y Gomorra sabiendo sabiendo que viene el juicio y que esos juicios ya comenzaron nos volvamos más fríos no me importa si oro o no oro no me importa si alabo a Dios o no alabo a Dios yo tengo que abrir mi boca y alabarlo Él es mi Dios Él es mi Padre Él es mi Dios celestial Él es el que aleluya me sustenta y me lleva de su mano derecha con poder para vencer entonces la iglesia hermanos aleluya no fue puesta como un club social sobre la tierra que no hay duda hermanos que hay sobre la tierra llámate alaba Jehová nada más entretenimiento hay algunas personas entreteniendo a la iglesia con un mensaje de amor con un mensaje de gloria con un mensaje nada más de paz aleluya sin predicar que Cristo ya viene muchos pueblos están viviendo ya sin creer que Jesucristo viene alábenos que Él vive en esta hora alábenos con libertad aleluya aleluya brinca que dijo ese predicador quien viene dice que Cristo viene yo no conozco a nadie que me haya predicado y dentro de una iglesia mire están pasando cosas tan diabólicas dentro del pueblo de Dios que no saben para dónde va pero la iglesia despierta la iglesia despierta la iglesia despierta ya santo oh Dios todopoderoso el deseo más grande de Cristo hermanos es de salpar no destruir por eso Él dio su vida en aquella cruz pagando un precio muy alto de dolor mi alma te alaba Jehová oh santo Dios todopoderoso pagando un precio de dolor aleluya mi alma te alaba Jehová que aquí en la tierra nunca vamos a poder llegar a entender ni a imaginarnos cuál fue el dolor cuál fue el intenso dolor que Jesucristo pagó por usted y pagó por mí si el primer mensaje ya todos lo conocemos de Jesucristo porque el hombre cambia pues ese mensaje si el mensaje es cristo céntrico entonces la iglesia tiene que predicar arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado y el viene pronto el viene ya la iglesia tiene que estar preparada nosotros tenemos que estar preparados aleluya oh gloria a Dios para siempre no como algunos que tienen por tantanza ya la venida del Señor que pasa con ellos están fríos están tibios están apáticos aleluya quiero hacer esto primero Jesús no vengas aleluya quiero casarme Jesús no vengas quiero tener familia Jesús no vengas estoy esperando que mi marido se convierta Jesús no venga él va a venir haga lo que usted haga y pida lo que usted pida él viene y nadie lo detiene él viene y nadie lo va a detener él viene él viene con poder y gloria santo Dios oh Dios todos poderosos podemos relinchar podemos hacer lo que quiera delante del altar podemos llorar toda una semana podemos meternos en 40 días de ayuno orar todos esos días día y noche y pidiendo que el Señor no venga el Señor va a venir el Señor viene el Señor viene pero como habían 5 insensatas el Señor llegó no le importó si estaba hermanos fría o caliente aquella otra 5 aleluya adiós para siempre es ahora que hay que estar preparado es ahora el día aceptable que hay que estar preparado eso de que predicar mucho de que Cristo viene creo que se lo han llevado ustedes a los extremos allá el Señor ignorantemente dice la persona tal vez me da oportunidad en el último segundo de mi vida quien te garantiza eso quien garantiza eso hermanos allá en las redes quien garantiza eso alabanza al nombre de Jesús alábelo entonces si lo está esperando alábelo ser pacientes y orar dice el encabezado ser pacientes y orar entonces que es que la oración hermanos produce en nosotros espera paciencia aleluya o gloria si el Señor no viene hasta mediodía o este día o esta noche puede que venga ya casi puede que venga pronto ahora hay que tener cuidado con los que han levantado fechas yo solo me sonrío hermanos cuando miro eso en las redes sociales gente de renombre oiga bien esto predicadores conocidos a nivel mundial internacional pero están más errados y perdidos aleluya y el que está allá afuera porque no saben lo que están enseñando y después entran en una blasfemia oiga bien porque ni aún los ángeles ni aún los ángeles que están allá en el trono aleluya padre padre aleluya que no te alabas que aún ellos no lo saben ¿a dónde está un ángel aquí entre nosotros? alabanzas al nombre de Jesús no hay aquí pero espiritualmente hermanos hay ángeles guardando su vida ni aún ellos saben la venida del señor pero la iglesia tiene un reto la iglesia tiene una obligación en estar preparados santos y obadiós todos poderos preparados para que si yo ya acepté a Cristo ya no hay problema ya ya lo acepté yo puedo vivir yo puedo seguir viendo mi vida mis días como a mí me da la gana yo ya lo acepté en mi corazón si está en tu corazón si está en nuestros corazones hay resultados de una vida de un cambio de una vida de una restauración una transformación total si es que para los que tienen piojos aún hasta los piojos se volvieron cristianos todo su ser está lleno del poder de Dios aleluya y por eso no hay nada que pueda detener de ese pensamiento en la cual ya usted ya conoce Cristo viene pronto yo no vine el jueves porque me di cuenta que era culto de mí algunos no saben nada pero nos predicaron de que Cristo viene pronto y eso es lo que basta a la iglesia eso es lo que me basta a mí esperar de que diga el niño de que diga el joven de que diga el adulto Cristo viene pronto Cristo viene pronto Cristo viene ya viene pronto santo odio todo poderoso ya llegó el tiempo hermano de despertar aleluya aleluya mucho trabajo mucho trabajo mucho trabajo alabado sea el Cristo de la gloria si hay trabajo gloria a Dios pero que eso no nos robe la paz de alabar a Dios que el trabajo no puede reemplazar a Jesucristo que Cristo hermanos sea oiga bien el centro de nuestra vida en el Señor ahora hoy más que nunca porque está hablando así pastor será porque la iglesia no si este mensaje es desde la antigüedad y desde los tiempos antiguos Cristo dijo que vendría y Cristo viene pronto ahora predicar de que Cristo viene pronto a nosotros es normal aleluya aleluya en algunas iglesias es anormal es anormal aleluya quiere que se les profetice solo de dinero aleluya y que extraño que solo el que tiene más dinero en una congregación se le dé profecía el que anda en un jondita 90 y 80 no, no, no ese no cosas tan extrañas dentro del pueblo del Señor se les predica de que hay que santificarse ni conocen aleluya la palabra santificación en este momento usted y yo nos estamos santificando estamos escuchando la predicación estamos escuchando la palabra en este momento aleluya o gloria a Dios para siempre y como resultado hermanos aleluya de una vida entregada nos enamoramos tanto de las cosas espirituales que se va olvidando la vanidad se va olvidando el mundo se va olvidando el paganismo nos olvidamos hermanos totalmente de afuera y nos enfocamos en mirar para arriba oh gloria a Dios para siempre donde vendrá el Señor con poder y gloria y gran majestad por tanto hermanos hermanos todos los que estamos aquí tener paciencia hasta la venida del Señor aleluya oh gloria a Dios para siempre ahora vea lo que Santiago enseña mi alma te alaba Jehová oh Dios todopoderoso que todos sabemos que estos santos hombres fallecieron físicamente pero vea el mensaje que aún sigue vivo aleluya en la iglesia que ha entendido sobre la venida del Señor aleluya oiga bien lo que dice tener paciencia hasta la venida del Señor mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía alabanza al nombre de Jesucristo como espera la mujer que está embarazada aleluya y de paciencia ahí ese niño se va hermanos desarrollando lentamente hasta que llegan los meses adecuados en la cual ese niño ya está oiga bien en posición para salir y alma te alaba así la iglesia tiene que estar creciendo no menguando aleluya que la oración fluya para arriba para arriba y no para abajo como eso que fervorosamente empezamos y ya después vayamos a decirnos hay que orar el que grita hay que llorar el que llora siempre y cuando ya mengua el que ora fervientemente empezamos a hablar del hermano el hermano está en pecado porque ya no ora como antes alabanzas al nombre de Jesús alabe lo que el pide si es una realidad es que pasa y decimos ya no siento la oración que fluye como la vas a sentir si no oras pues como ya vas a sentir a Dios si yo no oro como vamos a predicar de un Cristo que predicó con poder y gloria si no lo conocemos hay que conocerlo y hay que entenderlo lo que le dijo a Israel conocerme y entenderme aleluya gloria a Dios para siempre y mientras nosotros hermanos vamos caminando en este camino aleluya usted se dará cuenta quien verdaderamente está como número uno número uno número uno en su vida aleluya en Cristo usted va a obtener solo un amén usted va a obtener vida eterna si lo tiene como número uno ahora si lo tenía y lo reemplazó por algo usted ya cayó de la gracia del Señor lo reemplacé por mi mujer por mis hijos por la casa que estoy deseando y no puedo porque pedimos mano aleluya el convertido el convertido pide por las almas perdidas el convertido pide por la viuda el convertido pide por el huérfano el padre aleluya el convertido pide por el enfermo santo Jehová oh Dios todopoderoso y mientras fluía el Espíritu Santo convirtiendo y traendo las almas al arrepentimiento según el libro de los hechos hermanos Dios es el que se encargaba de añadir las almas que se habrían de salvar aleluya aleluya ahora quiere decir que este evangelio no es de vez en cuando no es solo los domingos no es solo cuando usted le da la gana a venir a la iglesia no esto es de un convertimiento de arriba un llamado de arriba un llamado aleluya santo un llamado que se sienta de verdad que usted está esperando a su señor alabanzas al nombre de Jesús aleluya quien no tiene problemas aquí luchas necesidades pruebas alabanzas al nombre de Jesús pero eso a nosotros no nos puede mover de nuestro pensamiento eso no nos puede parar de estar esperando al señor alabanzas al nombre de Jesús se me punchó una llanta ya no voy a la iglesia me llegaron de sorpresa pues ya estaba cambiadito pastor pero pues me llegó la visita aleluya hay que hacer la prueba de la iglesia aquí a gozarse con el señor escuchar la palabra que va a libertar a ese familiar a esa persona hay poder en el bendito nombre de Jesús de Nazaret entonces en la venida del señor hermanos el pueblo que no esté preparado se va a quedar ahora yo le recomiendo que nos vayamos en el arrebatamiento como puedo hacer eso estar preparado papá estar preparado hermano estar preparada iglesia porque ya casi aleluya vuestra reacción se ha acercado el reino se ha acercado a veces nos preocupamos más por cosas de aquí de la tierra que vamos a comer que nos vamos a poner para el aniversario que vamos a a hacer después del culto donde podemos ir para satisfacer nuestras familias aleluya que puedo hacer yo para sentirme bien contento aleluya